Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estáis viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Y estamos en el piso viejo porque necesitamos un poquito internet Porque a día de hoy todavía, ¿a cuánto estamos? Pache, a 11, 12, a 13 de enero No tenemos internet, ya os contaré a lo largo de este vídeo Mi sufrimiento sin internet Pero bueno, os quiero enseñar el piso vacío porque una vez que ya nos hemos mudado Recordad, aquí os dejo el... aquí arriba, os dejo un vídeo Maika del futuro Cuando estés editando, por favor, pon el house tour de la casa anterior, aquí Os dejo un link para que veáis el house tour de la casa que hemos dejado Cuando la estábamos habitando Ahora que no la habitamos, os la voy a enseñar, ¿vale? Empezamos Pues mirad, esa es la entrada Ahí es donde estaba la mesa con el árbol Que es esta mesa que está aquí Ahí estaba, ahí está un pachi, la ventana, la ventana que realmente el sofá estaba aquí Estaba ahí el sofá Y aquí estaba la torre de Gabriela Y en ese hueco de ahí, donde allá, en ese hueco estaba nuestra televisión Mirad en qué se ha quedado la sala Ahí, pues bueno, pues que hemos venido y yo tengo ahí el bolso y todo lo demás Y por aquí está la cocina ¡Qué impresión da! Ya veis que es una... es una... desde aquí, desde este punto, desde la puerta, se vería todo esto Y nada La nevera, que yo la tenía llena de bochinches y mochinches La ventana Seguimos... esto es un pasillo muy chiquitín Muy chiquitín Que separa las otras dos estancias Y esta sería... esperad, que os pongo la luz Y esta sería lo que ha sido nuestro dormitorio Durante... allá arriba estaban las dos cajas famosas La ventana ¿Os acordáis? La habitación Y la del pachi Ahí tenemos el router Que mala decisión de poner el router ahí No lo vuelvo a hacer en la vida Y... Y por aquí entraríamos al baño El baño está unido a la habitación Esa soy yo Los espejos esos son de la casa Y ahí hay un armario Bueno, pues el baño más o menos Sigue igual Sigue igual Lo que pasa que vacío, evidentemente Y nada, y eso La pega que tiene esta casa Que no tiene ducha Que no tiene ducha Eso no tiene ducha Es bañera Y nosotros teníamos una jarra Y por eso yo me bañaba muchísimo En el gimnasio Y aquí lo que haces es bañarte Pero al final termina siendo un poco engorro Pero... Así nos hemos arreglado durante 3... Años Durante 3 años Nos hemos arreglado en este piso Que está muy bien Porque está muy bien Yo la única pega que le veo al piso Es un piso de alquiler Por lo tanto No va a tener Ni los armarios más perfectos del mundo Ni los muebles que hay Va a ser a tu gusto Van a ser dispares Porque es una casa de alquiler Y no se la puede pedir más Pero lo único que os puedo resaltar Que a mí me pesaba mucho de la casa En el último año y medio sobre todo Era la cuestión de que no tenía ducha Era lo único Lo único y que solamente tenía un autobús Para ir al centro Lo demás Os puedo prometer Que no me molestaba para nada Ni el tamaño Al final nosotros nos adaptamos a la casa totalmente Hemos sido muy felices aquí durante 3 años Y el dar el paso que hemos dado El alquilar El comprar la casa que tenemos ahora Ha sido un cuestión Pues que ya queríamos asentarnos Queríamos invertir Queríamos poner el proyecto de nuestro sueño Uno de nuestros sueños Realizarlo Y todo lo demás Pero el piso de alquiler Está muy bien La verdad que no nos podemos quejar Chiquitito Pues es que para una pareja En un alquiler Yo es que en un alquiler Sinceramente Yo alquilaría Lo básico Sinceramente Soy de ese pensar Que para alquilar Lo básico Nosotros no tenemos hijos Tenemos a la gata Gatuela Y para nosotros era más que suficiente No nos hacía falta Nada más Ya os digo Que los dos únicos Pequeños detalles Eran La ducha Y el transporte Porque yo A veces me he visto Circunstancialmente Bastante perjudicada Y más Con el transporte Aquí Pero Fuera parte de esas dos cosas El piso Sigo pensando Y además Como lo tenía yo Decorado Y como nos habíamos organizado Y todo eso Que recordad Que os dejo el link Pues La verdad Que muy bien Ahora lo ves vacío Y a mí me parece Súper raro Porque hemos estado Tres años aquí Hemos estado súper bien Y me parece súper raro Estoy súper contenta Con la casa que tengo Estoy enamorada De mi casa Y es otra etapa Os voy a contar Un poquito también Los avances De la casa nueva Os he contado Que ya habéis visto Que la casa El piso Está totalmente vacío Y nuestra Habitación Todavía no está Y os voy a enseñar Los avances Hemos Nos trajeron El armario Después de No sé cuantísimo Del tercer Intento Nos trajeron En el armario Y estos son Los dos módulos El primer módulo Le montamos ayer Hoy hemos Puesto Bueno Esta taza Y estos papeles Van a la basura Bueno La taza no Pero los papeles Van a la basura Que hemos traído Agua y todo Y nos hemos tenido Que comprar Un taladro Porque para unir Estos dos módulos Necesitamos Taladro Y aparte De todo eso Pues ahí está Nuestras herramientas Y todas las piezas Que nos faltan Nos falta Unirlos Nos hemos tenido Que detener Dos veces Dos veces La primera era Porque empezamos A hacerlo Y ayer ya empezamos Tarde a montar Y nos dimos cuenta Que necesitábamos Taladro Para cuando Quisiéramos Unir las dos piezas Hoy habríamos querido Haber hecho Haber montado El segundo módulo Haberlo unido Y haber puesto Por lo menos Las puertas Pues no se puede Hacer nada de eso Porque ayer Nos dimos cuenta Que necesitábamos Taladro Pero no nos dimos cuenta Que para unir Necesitas las típicas Pinzas Estas cosas Para unir Las cosas En un momento Cuando pegas Dos maderas Esas pinzas Y eso Pues eso Necesitamos Esa pieza Y resulta Que no nos hemos acordado No lo hemos visto No sé qué Entonces No lo tenemos Y nos hemos parado En el segundo módulo Que queríamos Haber tenido Por lo menos Hasta las puertas Puestas Pero No hay manera Y aquí Están puestas Las Mi mesita Y la mesita De Pachi O sea Que en un principio Bueno Aquí tengo Todo eso Está Porque acabamos De ir a dar Una vuelta A despejarnos Porque la verdad Que Frustra un poco Las cosas Claro Las haces Lo haces tú mismo Y es lo que suele Pues pasar Estas cosas Que como No estamos todos los días Montando muebles De Ikea Aunque Llevamos una temporadita Que nos estamos montando La casa Nosotros Y claro Pues Pasan pequeñas Cositas Como esta ¿No? O Pequeños errores Que tienes que volver Para atrás Y avanzar Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Entonces Hasta que no tengamos Las pinzas De sujeción Para unirlas Los dos módulos Pues nada Todavía nos faltan Cajoneras Nos faltaría Poner los cestos Esos Mira Estos son Los dos cestos En cajones De cajoneras Las dos barras Esto Esto es Un cajón El cajón De madera Un cajón Que me parece Que en este Pero bueno Lo puedes poner Donde te da la gana Porque los de Ikea Lo pones Donde te da la gana Un cajón De madera Que igual Le devolvemos Y cogemos Todo Cajoneras De estas Cajoneras De estas Yo creo Que vamos A coger Cajoneras De estas El cajón De madera Y Y la de pantalones Que yo creo Que estas dos Estas dos Se van a devolver Y estas son Las baldas Que pones En la parte alta Del armario Que pones Una balda aquí Y otra balda ahí Y la Y la barra Para colgar Que están ahí Y eso Son Las puertas Que van cristales Y todo Esas de ahí Pesan un montón Son cristales No sé cómo irán Pero son cristales Y de momento Es esto O sea No es más Pero Nos hemos tenido Que detener En este paso Las mesitas Ya las ha montado Pachi Las montó El ayer Ha tenido Un pequeño Fallo En uno de mis Cajones La parte De dentro Pero bueno Eso tiene Fácil solución Pero bueno Y Y nada O sea Vamos avanzando Poquito a poquito O sea Además El primer Módulo Nos costó ayer Un poquito Porque como no sabíamos Los pasos Pero el segundo Ha ido súper rápido Pero Ya os digo Que Cogemos Fuimos Fuimos Estuvimos En el piso En el piso Estuvimos ahí Un rato con internet De ahí Nos fuimos Al gimnasio Del gimnasio A comprar Entre otras cosas El taladro Y comida Que nos hacía falta Y de ahí Pues Nos vinimos Para casa Comimos Nos echamos una siesta Y dijimos Pues después de la siesta Nos ponemos A montar Los módulos El otro módulo Y a ver Si llegamos A las puertas Pues Hasta aquí Pero bueno Eso es Los avances Del cuarto Pues Que ya no me voy A enrollar Mucho más Porque De verdad Ay por cierto Sigo Sin internet Os pego así La chapa Todo seguida Y cierro el vídeo Resulta que Esta semana Tenía que haber venido El El router Y simplemente Como la instalación De la casa es nueva Está hecha Y simplemente Sería enchufarlo Que ha pasado Que con correos De aquí Ha cogido Royal Mail Nos ha Intentado entregar Una vez El El router Que pasa Que cuando Nos lo entregan Por la primera vez Nos dicen Que la dirección No correspondía Pachi la corrige Por internet Nos la vuelven Enviar Erróneamente A donde No era Además Que la primera vez Que nos lo mandaron Nos dijeron De De 12 menos cuarto A 2 menos cuarto Vamos a ir A tu casa Margen de 2 horas La segunda vez No nos dijeron Nada Y nos dijeron Bueno pues Os mandamos El router Y no nos dijeron Ni horas Ni pascualinas En vinagre Y nos han traído El router Y como lo han vuelto A mandar A la A la dirección Que no correspondía 10 números Más para allá Pues resulta Pues que la han echado Para atrás Y nada Y eso es lo que Ha pasado La semana Y estoy sin internet Y me estoy cargando Las gigas Del teléfono móvil No sé No sé Paciencia Voy a tener que tener paciencia Y este blog No sé cuándo lo vais a ver No tengo Ni puñetera Idea No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado Los avances Dadle un like Para darnos Fuerzas Y terminar El armario Ya Que tengo unas ganas Increíbles Y de verdad Que Brrr Que ganas de terminar Que Jo Que es un poco desesperante O no tienes tiempo O cuando tienes tiempo Y te pones a hacerlo Te falta alguna herramienta Y dices Pero bueno Igual Igual Quiero Y quiero Mi internet También Ay Respiremos hondo Y paciencia Y paciencia Chicos Paciencia Porque es lo único Que me queda Que muchísimas gracias Por estar ahí Que sois unos encantos Sois unos amores Sois todo lo divino Y lo precioso De este mundo Pero Yo ya me despido aquí Que nos vemos En el siguiente vídeo Quiero recordar Que tenéis Por aquí Un vídeo Por aquí Otro vídeo Por aquí Una brujita Para que te suscribas Si no estás suscrito Y posiblemente Que nos veamos Este martes Y el próximo Martes Y el próximo jueves Porque yo tendré internet Si he hecho modo Hazle muchos likes Seguidme en todas Mis redes sociales Allá abajito Lo dejo